Continuamos con el módulo, los libros históricos. En esta oportunidad vamos a comenzar con la lección 16. Primero te vamos ahora. Padre Celestial, te damos gracias nuevamente por la oportunidad que tú nos das, Señor, de un día más poder mirar y contemplar, Señor, tu creación, tus maravillas, Señor. Gracias, Señor, porque realmente, Padre Amado, podemos ver tu gracia a través de cada vida. Te suplicamos, Señor, que siempre tengas misericordia y piedad de nosotros, Señor. Sé que no te merecemos. Pecamos, Señor. Te rogamos, Señor, que tú transformes nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a poder servirte de la mejor manera. Es nuestro anillo, Señor, moldearnos al carácter de tu Hijo Jesucristo. Te encomendamos así nuestras vidas en el bendito nombre de tu Hijo Amado, mi Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a continuar con la lección número 16. En esta oportunidad vamos a llevar el libro Segunda de Crónicas, parte 3. Vamos a, primeramente, hablar del reinado de Manasés. Y, bueno, sabemos que este rey nos dice la palabra de Dios que hizo lo malo, ¿no? Ante los ojos de Jehová. Bueno, el reedificó los lugares altos que Ezequiel, su padre, había derribado. También levantó los altares a los baales y, bueno, hizo imágenes de acera. Ejercitó y adoró a todo él o de los cielos, ¿no? Y les rindió culto. De esta manera es que, ¿no? Él había hecho lo malo. De esta manera, ¿no? Vemos que no había seguido el ejemplo de su padre Ezequiel, que quien sí había hecho lo bueno, ¿no? Ezequiel, sabemos que él sí se arrepintió, ¿no? De la enfermedad que le dio y, bueno, sabemos que en ese entonces, bueno, él sí completamente dedicó su corazón a Jehová. Pero vemos que en el reinado de Manasés sucedió lo contrario, ¿no? Hizo lo malo, nos dice la palabra del Señor. También vemos otro reinado, bueno, continuando con el de Manasés, por lo cual, dice, ¿no? Jehová trajo contra ellos dos generales del ejército del rey de los asirios, ¿no? Los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y, atado con cadenas, lo llevaron a Babilonia. Más, ¿no? Puesto en angustia, él oró a Jehová humillado grandemente. Luego continuamos con el reinado de Amón. Bueno, él, de la misma manera que Manasés hizo lo malo. Y, bueno, nunca se humilló y delante de Jehová, y como se humilló Manasés, ¿no? Su padre, antes bien aumentó el pecado. Entonces, sabemos que Amón, además de haber hecho lo malo ante los ojos de Jehová, jamás se humilló, nos dice, ¿no? Al contrario, Manasés, en un momento, ¿no? Donde estaba siendo prisionado y humillado, sino él también se humilló ante el Señor. Pero vemos que en esta ocasión Amón no lo hizo, ¿no? En cambio, aumentó, dice, el pecado. Entonces, también hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Luego continuamos con el reinado de Josías. Y, bueno, vemos que este rey, al contrario de los demás, ¿no? Vamos a resaltar que este rey, a muy temprana edad, ¿no? A los ocho años, bueno, él hizo, nos dice, lo recto ante los ojos de Jehová, ¿no? Y, él tan pequeño, bueno, a esa edad, y, bueno, Dios estaba con él, sabemos, ¿no? Y a los doce años, también, él había destruido los lugares altos, ¿no? Y las imágenes de acera. También las esculturas, las imágenes fundidas, ¿no? También derribó los altares, ¿no? De los vales, se hizo también pedazos, las imágenes del sol. Entonces, hizo varias cosas, ¿no? Buenas que le agradó al Señor. Bueno, también, este personaje muy conocido, Josías, ¿no? Que rey, no temprana edad. Vemos que, ¿no? Derribó todo esto, ¿no? Y, además, en su reinado, vamos a ver, que encontró, ¿no? Los mandatos del Señor, ¿no? Encontró un rollo. Y, bueno, una vez encontrado, también, ¿no? Puso y que derribaran todos los lugares, ¿no? Porque no eran agradables a Dios. De esta manera es que vemos que, durante su reinado, ¿no? Hizo lo correcto, ¿no? Lo recto. Después vemos el reinado de Josías. Y, bueno, Josías reinó a sus 18 años, ¿no? Mandó también que repararan la casa de Jehová. Y, bueno, el sacerdote, el Sías, ¿no? Halió también el libro de la ley. Y, bueno, vemos que, en ese tiempo, ¿no? Una vez encontrado el libro de la ley, pues, Josías agarró y, bueno, también, ¿no? Leyó todo y oyó las palabras de la ley. Entonces, en ese instante vemos ahí, ¿no? Cómo rasgó sus vestiduras y, bueno, Derribó con todo aquello que no era agradable a Dios, ¿no? Las imágenes, los altares, ¿no? Esos eran los dioses falsos que ellos tenían. Y, bueno, esto fue algo, ¿no? Muy resaltante también, ¿no? Dentro del reinado de Josías. Luego vamos a ver el reinado de Joacás. Y vemos que Joacás tenía 23 años, ¿no? Y tres meses se reinó en Jerusalén. El rey de Egipto lo depuso, ¿no? Y, bueno, también colocó en su lugar a su hermano Eliasín. Y a Eliasín le cambió su nombre por Joacín. Y, bueno, también este rey Joacín nos dice, ¿no? Para el señor que hizo lo malo. Y subió contra el Nabucodonosor, quien fue rey de Babilonia. Y lo llevó a Babilonia, atado con cadenas. También llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová. Y los puso en su templo, ¿no? En Babilonia. Luego vamos a ver el reinado de Joaquín. En el capítulo 36, versos 9 al 10. Y vemos que también hizo lo malo. A la vuelta del año, el rey Nabucodonosor envió y lo hizo llevar también a Babilonia, juntamente con los objetos preciosos de la casa de Jehová. Y constituyó a Sedequías, ¿no? Su hermano, por rey sobre Judá y Jerusalén. Luego continuamos con el reinado de Sedequías. Y vemos que él también, de esa misma forma, hizo lo malo. No se humilló delante del profeta Jeremías. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor. Y no... Por lo cual Dios también trajo contra ellos al rey de los candidos, ¿no? Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén. También en su reinado hubo el cautiverio de los judíos, ¿no? A Babilonia. Luego, un punto muy importante dentro de esa lección, hablamos sobre el decreto de Ciro. Vemos en el capítulo 36, versículo 22 al 23, Ciro, rey de Persia. Y vemos que ahí se había decretado, ¿no? Un decreto, entonces, ¿qué nos dice? Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas. Él me ha encargado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios, sea con él, y suba. De esta manera, ¿no? Es que él pide que se pueda edificar el templo. Y bueno, en resumen, habríamos visto estos reinados, ¿no? De los siguientes reyes. Primeramente, Manasés, Amón, Josías, Joacás, Joacín, Joaquín, Sedequías, y por último, vimos el decreto de Ciro. En síntesis, podemos decir que esta lección, en esta lección se vieron los siete reyes de Judá, también el decreto de Ciro, para que los judíos regresaran a Jerusalén. Y bueno, de esta manera, habíamos concluido con esta lección. Vamos a orar. Gracias, bendito Padre, te damos por la vida que tú nos das. Por, Señor, la fe que pones en cada uno de nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que nos fortalezcas. Aumentes nuestra fe, Señor, cada día, para poder continuar, Señor, haciendo tu servicio, Señor, sirviéndote de la mejor manera. Tú obra en nuestras vidas, Señor, tú condúcenos, tú transformanos, Señor. Moldéanos, Señor, te lo rogamos. Disponemos nuestras vidas, nuestros corazones a ti, Padre amado. Así en este día, Señor, perdónanos, te pedimos, Señor, por las fallas que tenemos como humanos, Señor. Sabemos que no somos perfectos y de la misma manera, estos reyes, Señor, que en ese tiempo habían hecho lo malo, Señor, ante tus ojos. Padre amado, te pedimos, Señor, que no podamos continuar estos ejemplos de estos reyes, Señor, que podamos nosotros seguir haciéndolo recto ante tus ojos, Padre. Solamente tú puedes transformarnos, tú solamente puedes usarnos como instrumentos aptos, Señor, a tu servicio. Por eso te entregamos, Señor, a ti, todo, Señor, nuestro corazón. Así nos encomendamos a ti, en el nombre de Jesús. Amén.